orden del 10 relativo a asuntos generales y en este sentido me permito informarles que la Junta Directiva aprobó modificar el calendario de reuniones de esta comisión, por lo que las próximas reuniones ordinarias se celebrarán en las siguientes fechas. El motivo de la modificación es porque nos encontramos en receso y para que todos los diputados que vienen de otros estados estén en las fechas que se están considerando. La décima reunión ordinaria sería el 31 de julio, en caso de no convocarse a nuevo periodo extraordinario o en la fecha que se convoque el referido periodo. La décima primera reunión ordinaria el 30 de agosto, si alguna diputada o diputado deseara algún planteamiento adicional y si no solicitaríamos a los diputados, si están de acuerdo con la modificación al calendario, solicitaríamos a la diputada Beatriz que lo ponga en consideración.